Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder acompañarlos a esta hora con los detalles y la información del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar algo de nubosidad hacia la parte del noroeste y algunos puntos del norte del territorio nacional, asociado a una de las ramas de la corriente en zorro que genera esta nubosidad hacia estas mismas regiones. En gran parte del país hablamos de condiciones de cielo despejado con escasa nubosidad y es que continúan predominando las altas presiones para gran parte del territorio nacional. Lo más destacable sin duda alguna es que un frente frío ártico se acerca a la zona fronteriza durante la noche de este domingo o bien durante este lunes ya estará afectando con nubosidad, lluvias, un brusco descenso en la temperatura hacia la parte del norte y noreste del territorio nacional afectando a Chihuahua, Guahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también hacia el sur del territorio tejano y hacia el este de los Estados Unidos durante las próximas horas para que lo tenga en cuenta. Por lo pronto vamos a ver las condiciones para la Ciudad de México durante este domingo. Mínima de 11, máxima de 27 grados, condiciones de cielo soleado en el transcurso de esta tarde. 10 u 11, la mínima máxima de 26 y 27, condiciones de cielo parcialmente soleado son las que se estarán reportando. 14, la mínima máxima de 30 para la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, condiciones de cielo soleado y brumoso en el transcurso de la tarde antes de la llegada de este nuevo sistema frontal que bueno pues marcará un brusco y notable descenso en los valores para este lunes y martes. Incremento en la nubosidad, precipitaciones en forma generalizada durante estos próximos días. Mínima de 5 grados, máxima de 14 para este lunes y 4, la mínima con máxima de 9 grados para este próximo martes. Un ambiente frío se espera durante estos próximos días para que lo tenga en cuenta. 12 con 31 por lo pronto en la Perla Tapatía, condiciones de cielo soleado durante este domingo. Y así continúan las condiciones de cielo soleado mínimas de 10, máximas de 31 a 32 grados en el transcurso de estos próximos días. Hacia la parte del centro y sur, sobre todo del territorio nacional, condiciones de escasa nubosidad continúan predominando. Querétaro con máxima de 27, 24 en Tlaxcala, 31 para Oaxaca, 34 en Huatulco, Acapulco, Siguatanejo, Manzanillo, Morelia con 28, 31 para el área de Cuernavaca. Por lo pronto en el área de León, 30 grados, condiciones de cielo completamente soleado durante esta tarde de domingo. Mínima de 9 a 11 grados, máximas de 29 para lunes y martes en León, condiciones de cielo soleado son las que estarán predominando. Al igual que en el área de Puebla, 7 con 27 los valores, cielo soleado, mínimas de 7, máximas de 26 a 27 grados para este lunes y martes, condiciones de cielo soleado. 5 la mínima, máxima de 25 grados, cielo soleado para el área de Toluca durante este domingo. Mínimas de 5, máximas de 25 a 26 grados para estos próximos días. 8 con 26 en Pachuca, cielo soleado y así continúan las condiciones por lo menos para este lunes y martes, mínimas de 9, máximas de 24 a 25 grados ya en el transcurso de la tarde también para que lo tenga en cuenta. Hacia la parte del noreste del territorio nacional, algunas áreas de precipitación hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Houston, San Antonio. Con valores máximos de 28 a 30 en Nuevo Laredo, Reynosa, 23 para Houston, 25 en Corpus Christi, condiciones de cielo soleado. Esto también para Ciudad Victoria y para el puerto de Tampico, con valores máximos de 27 a 30 grados. En el norte del territorio nacional, condiciones de precipitación y cielo nublado para Acuña, 5 con 20, 7 con 22 en Piedras Negras. Y el resto, condiciones de cielo soleado, Saltillo, Monclova, Durango, San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. Condiciones de cielo nublado con lluvia o llovizna de forma ocasional, 12 con 17 durante este domingo en el área de Tijuana. Las condiciones van mejorando poco a poco conforme avanzan los días también para que lo tenga en cuenta. 12 con 18 para Ciudad Juárez, cielo parcialmente soleado. Mismas condiciones que continúan para este lunes y martes mínimas de 4 a 5 grados con máximas de 15 a 16 para estos próximos días. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información.